Bendiciones para ti que me estás escuchando en este momento. Estamos contentos, estamos felices de poder llegar a través de las redes sociales y de las biblias telefónicas a tu casa, a tu presencia. Y quiero hoy especialmente, mamita linda, preciosa, tú que eres un regalo precioso del cielo de Dios para cada hogar. Hoy a ti, madre linda, quiero enviarte un abrazo fuerte con todo mi cariño, pero también que sientas el amor de Dios a través de este mensaje. El Señor nos ha dicho en su palabra en Josué 1.9, fuérzate y sé valiente. No desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mamá, feliz día, mamá. Mamá, tú que eres esforzada, valiente, que siempre estás en casa, que ayudas a tus hijos, que eres la ayuda idónea de tu esposo. Aún para las madres solteras, en mis respetos, completamente para esas madres esforzadas que trabajan, que luchan, que traen el alimento a la casa. Esas madres cansadas llegan a atender su hogar, a atender sus hijas, a sus hijos, a hacer las tareas. Ahora, en este momento de esta plaga que ataca a la humanidad, sé que todas las madres hemos tenido que hacer un esfuerzo extra para poder estar al tanto de nuestras labores, de nuestros trabajos, pero también estar al tanto de nuestros oficios en casa. Porque todas las mamitas saben que cuando estamos en casa siempre hay algo que hacer. Aparte de eso, nos hemos convertido en maestras, en tutoras. Y bueno, para mí ha sido un privilegio porque este es el primer año en que ya no solamente soy una mamá, soy una abuelita. Y una abuelita feliz y muy contenta con mi princesa Gabriela. De vez en cuando la cuido para que su mamita pueda trabajar y su abuelito y yo disfrutamos esos tiempos. Yo quiero compartir con todos ustedes esta alegría y esta emoción y sé que me identifico con muchas de ustedes. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, tenemos que estar paradas en la brecha, tenemos que luchar, tenemos que forzarnos para que nuestros hijos vean en nosotros estas mujeres calientes, ardientes, de amor y de pasión por nuestro Señor, por nuestro Jesús, que fue el que nos dio la salvación. Ahora mujer, yo te digo a ti que te esfuerces cada día más, no temas, no te quebrantes ni te acobardes. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y una madre debe tener poder para liderar su casa, para ser en su casa la líder de su hogar, comandar las labores familiares, vigilar a sus hijos, ser estorbo inclusive en el camino de sus hijos. Porque el Señor nos ha mandado a eso, a instruir a nuestros niños. Y en este camino de la vida tiene que ser instruido nuestros hijos basados en la roca firme que es la palabra de Dios. Así que mamita, mientras más caliente tú estés con el Señor, más fuerte te portes, más firme estés, mejor testimonio das. Y con esa fuerza y esa valentía, instruye a tus hijos en el camino del Señor. Desde aquí te mando un beso, un abrazo. ¡Feliz día, mamá! Esto es para ti únicamente que me estás viendo en este momento. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Gracias!